Cada vez que en la revista tenemos problemas complejos, nosotros los resolvemos invitando al doctor Ernesto Fadul, que nos lee los sueños y nos resuelve los problemas. El problema del doctor Fadul, que nos va a tratar hoy, él nos ha resuelto problemas islámicos, nos ha resuelto problemas del cólera, nos ha resuelto problemas de Saddam Hussein, muchísimos problemas. Pero hoy queremos que comience con un tema, y es el tema de la gripe aviar. Realmente, para el público, ¿qué es la gripe aviar? Que nosotros creíamos que era el moquillo. ¿Es así, doctor? No. Buenos días. La gripe aviar es la que le da a los pollos. Es una hemaglutinina, o sea, cuando le da ese virus, es un virus A, se aglutinan los glóbulos ro del pollo, o del ser humano. Pero en este caso es de los pollos. ¿Es un virus? Es un virus. Y ese virus... ¿Es una gripe o...? Y además de eso, no se contagia de humano a humano, sino es el ave que contagia. Y quien trae la gripe... El ave contagia aves. Sí, las heces, la materia fercal de las aves, se contaminan ellas una con otra. Pero quien lo trae es un pato. Es decir, es de diferentes aves, no necesariamente del pollo. Puede ser el pato, o sea, el recebollo es el pato. Entonces el pato va al gallinero, va al pollo y va al gallo. Entonces, se contaminan por las heces. No se sabe exactamente si a través de la alimentación se pueda contaminar, porque no se ha probado. En París se hizo un estudio, porque los parisinos tienen mucho interés en los patos, porque hacen el famoso forgray, el famoso paté, que le exportan a los japoneses. Y los japoneses son los que me han tratado este asunto. Y aquella famosa epidemia que afectó a Asia y la China, que los chinos mataron todos sus aves, ¿era eso mismo? Parecido, fíjense. Hay 15H, hemagulutinina, cepa. Y luego hay 15NN, el ácido neuroamínico, se llama, que es el que protege el hematíe. El hematíe es una célula que no tiene núcleo, el bicóncavo que es de la sangre. Y cuando desnuda el hematíe, entonces el virus se hace presente. Pero, ¿qué pasa con los chinos, con los asiáticos? Usted sabe que en el siglo III antes de Jesucristo, los chinos comenzaron a construir una muralla de 5.000 kilómetros, todavía hasta la dinamitía Min, hasta el siglo XVII, tenían temores de los mongoles, de esas invasiones. Al aislarse, usted sabe que dice Pasteur, que todo es remedio para las infecciones, el hombre tiene que estar en contacto con las infecciones. Al los chinos aislarse, hay una proteína dentro del suero, que se llama properdina, del griego perder, que protege sobre todo al occidental, en contra del oriental, por esta proteína, porque el occidental es más manunciado que el asiático. El asiático está saliendo de su hábitat en los últimos 40, 50 años, a pesar de que los chinos fueron los que comenzaron a... Pero, ¿quién es más? ¿Quién se pone más? ¿El asiático o el...? El asiático... Es más propenso a enfermedades. Claro que sí. Porque está más cerrado. Del virus, del virus de la gripe aviar. Sí, sí, estamos hablando de eso. Mire, los virus, por ejemplo, es un orto misovirus, o sea, son virus A. Esos virus, allá en Asia, por ejemplo, pueden hacer más estragos que aquí, porque ellos tienen menos defensa. Cuando un virus se pone en contacto con la mucosa, uno tiene mucha properdina, y tiene una sustancia que se llama interferón. Esa sustancia aparece en las inflamaciones, y va cediendo a medida que van apareciendo los anticuerpos. Un virus es un pedazo... El interferón es un producto que defiende al humano, en cáncer usan el interferón. Claro, por eso se usa allá para protección, porque lo que hace el interferón, que protege las células en contra de que el virión, o sea, el virus oriente la célula hasta transformarse en una réplica del virus maligno. Se usa también el... Pero quiero tranquilizar la población dominicana en cuanto que el virus muere a los 70 grados centígrados. El único virus que no muere es el de la hepatitis sérica. ¿Y a qué temperatura se hierve el agua? A los 55 grados. ¿Qué quiere decir que hirviendo el agua se mata el virus? Claro. La ebullición empieza a los 55 grados. La otra cosa es, ¿por qué se habla de que los pollos que están en grana, aislados y con todas las medidas higiénicas no están expuestos? Sin embargo, los pollos criollos, los gallos de pelea, la gallina que están sueltas, los patos, porque por ahí anda más la enfermedad. Bueno, mire, aquí hay un frente frío ahora mismo, porque todo es el clima, la temperatura, lo dice Pastel. El hombre y su ambiente. Exacto. Así como viene la época de los ciclones, desde abril hasta el día de San Andrés, 30 de noviembre, ahí vienen los frentes fríos que nacen en el Cánada, que es el país del mundo que tiene más agua, de ahí va a Cuba, Cuba, Haití y toda la costa norte. El pato emigra. Si el pato entra al gallinero y tiene el virus, entonces contamina a las demás gallinas. Pero vuelvo y repito, si yo tengo la gripe aviar, yo no contamino a un humano porque no voy a toser. Pero el pato contamina al humano. Ahí es que hay una secuencia. No se sabe bien si el pato, la carne del pato, o de la gallina o del gallo, que se coma, porque contamina a las otras aves a través de las materias fecales, pueda contaminar al humano porque por la vía respiratoria no se contamina. ¿Hay casos humanos de gripe aviar? Ha habido. ¿Y cómo se manifiesta? Pero el H5 es parecido a una gripe. ¿Y se cura? Claro, porque generalmente, fíjense lo que pasa, doctor. Depende la cepa. El H5, la hemoglutinina 5 y la H7, la hemoglutinina 7, son las más letales, las más patógenas. Depende de la cantidad de glóbulos. Además de eso, el virus no está solo, siempre se acompaña de una bacteria, lo que ocasiona ya el derrumbamiento de la persona. Y aquí cuando se come la carne, aquí se fríe la carne. Cuando usted fríe una carne, aunque tenga el virus de la gripe aviar, va a morir. Entonces no hay problema. No hay problema. No hay problema. El que cocine bien su carne de pollo puede comerse. Criolla o extranjera o de granja. Como quiera. Bien. Si cocina bien su carne. Claro. Bien. Y si le da, tampoco es mortal. Tampoco. Y además no lo va a transmitir una persona a otra. Entonces, doctor, yo le quiero dar la gracia. Vamos a hacer una pausita y vamos a hablar de otras cosas que son más importantes que la gripe aviar. Seguro. Seguimos hablando con el doctor Ernesto Fadu. Doctor, hay un amigo de nosotros, suyo y mío, que nosotros queremos mucho, que fue de esa gente que dirigió campañas políticas. Y yo recuerdo que él tenía como costumbre siempre en la campaña irse para Santiago. Porque parece ser que Santiago es una plaza política un tanto difícil. Yo quería que usted nos ayude a descifrar lo siguiente. Leónel Fernández da números y reconoce que en Santiago él no está tan bien como está en el resto del país, sobre todo en la capital. Pero por otra parte vemos que él se codea con todos los empresarios, con Monseñor, con el Grupo M, con esa gente que eran amigos del presidente Mejía, que han sido importantes en las decisiones de la política. Sin embargo, Santiago parece que no da, las encuestas no dan al presidente como encabezando encuestas. ¿Qué pasa en Santiago que las encuestas son diferentes? Fíjese, lo que pasa es que no es un asunto de zona franca solamente. No, no, allá hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando un presidente que es aminitado lo viene del Estado, actúa de una manera sobre un sector determinado nada más de la sociedad y no toma en cuenta otro, pues la gente se disgusta. Cuando el presidente está al lado de Santiago nada más se reúne con los ricos y como un señor, y ha lesionado a Santiago porque la zona franca ha tirado más de 60 mil gente a la calle y no solamente eso, sino... Bueno, pero es que él no ha tenido la culpa de la zona franca, doctor Fadur. Una mala administración, pero fíjese bien, vamos a poner el ejemplo de la zona franca porque mantiene un dólar bajito y ellos no pueden competir, dicen allá. Pero, ¿por qué entonces...? Sigue. ¿Por qué entonces...? ¿Por qué entonces...? Esa gente que tiene 30 y 25 años trabajando en la zona franca tiene una ley que nada más le dé las prestaciones laborales del 2005 al 2007. O sea, que si usted tiene 25 años, usted no le va a tocar nada. ¿Usted es obrero? Nada. ¿Pero qué por ciento de la población de Santiago tiene que ver con la zona franca? Una gran... el motor de la economía, sobre todo Santiago tiene un millón de personas, prácticamente el casco urbano, 700 mil... Doctor, y usted no sabe, y yo creo que usted lo sabe, que cuando usted devalúa moneda y va a la bomba de gasolina, en esa misma proporción la gasolina sube, y el transporte sube, y la comida sube. Esa gasolina Chávez le dijo que no tiene que estar así porque le da 50 dólares el barril. Y le reclamó los 525 millones de dólares, y ayer él dijo que lo había gastado en el suicidio de la luz. Pero en esa aventura administrativa que es el metro, que es una aventura administrativa, no es el problema del país. ¿Aventura? Administrativa. Es una aventura administrativa. Es una camisa de once varas. Pero oiga esto. ¿Usted cree que es posible que él va a Santiago, y al hospital privado, el home, le da 25 millones de dólares? Pero tampoco se lo ha dado. Le ha dado 12 ya. Ah, ya. Van 12. Y el hospital de niños, que yo fui ayer a ver un niño, que me llevan de Nueva York, para que yo lo viera, con una neumonía que tiene. Tres niños por cada cama. Santiago, el hospital Arturo Grullón de niños. Tiene tres niños por cama. Por cada cama. Interno. Interno. Usted ve una madre ahí, una ahí y una aquí. En la misma cama. En la misma cama. Usted no puede decir que usted lo vio, porque yo lo vi. Y, no solamente eso, le regaló a Monseñor Agrippino Míñez Collado un hospital en los asmines públicos, y le paga a los médicos, le paga el material agatable, la medicina. Monseñor dijo que no. Y cobra, sí, eso es cierto. Y cobra. Y cobran por internar a la gente, y son 60 camas. Luego coge allá y le hace un multiuso a Monseñor de 230 millones de pesos. Pero no es a Monseñor, no digas a Monseñor, a la iglesia. A la universidad, no. Es a la iglesia. Es que la universidad no recibe fondos del Estado. Pero bueno, ¿por qué hay que hacerle a la universidad? Pero eso es un negocio privado, doctor. Mire el aeropuente Santiago, los ricos se lo cogieron, porque se lo compró Balaguer para el pueblo, con los dineros del pueblo. Y ahora le está haciendo un elevado, o sea, un puente seco, con los dineros del pueblo, a una cosa privada. Mire, las águilas ibaeñas. Las águilas ibaeñas eran del ayuntamiento, y los ricos lo cogieron. ¿Quién dice? Yo, Luis Tomás Sayán, que era cíntico, fue que le puso águilas ibaeñas. Hicieron una separada y se la adjudicaron. Entonces, el presidente cuando va a Santiago, nada más es con los ricos. Y lo que hace es beneficio de los ricos. No hace nada en beneficio de los pobres. Entonces, la gente allá tiene un rechazo total de este presidente, y quiere un presidente sensato, con sentido común, que sude y que esté con los pobres. ¿Y qué porcentaje beneficia a la oposición en Santiago en contra de Leónel? Allá, para mí, tiene una oposición de más de un 60%. ¿Quién dice que tiene menos de un 40% en Santiago? En Santiago, no me refiero a la oposición total. Ajá. Yo creo que no llega a un 30% en Santiago. A pesar de que... ¿Quién dice que Amable está tan bien como Leónel en Santiago? No, 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 Amable. Miguel Vargas Maldonado que está bien. Porque es que la gente tiene esperanza en un hombre con sensate... ¿Pero eso es en la ciudad o en el municipio entero? No en... ¿O en la provincia? No, en el municipio. Porque fíjate, Santiago tiene dos barrios, como tiene la capital. Los minos aquí y los arcasizos. Allá está Cienfuegos y la zona sur. ¿Y hay tanta gente? Sí. Hay más de 300.000 personas en esos barrios. Santiago tiene ya 284 barrios. Y es que la gente está desesperada, doctora. Allá, por ejemplo, es una ciudad interna. El capitaleño es asalariado. Aquí se la busca. Aquí todo es más caro y, sin embargo, aparece dinero. ¿Pero qué es lo que pasa con un santiaguero que no es de nadie? Ahí ha ganado el PLD, ha ganado el PRD, ha ganado el balaguerismo ateo y disociador. Ahí ha ganado todo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he visto que ganó Rosita con el reformismo, ganó José Enrique. Le voy a explicar por qué. Es una ciudad interior. Cuando el turista va y se cansa de caminar, el santiaguero es una persona que es muy chauvinista, es muy romántico. Y si usted lo maltrata, allá todavía le damos la cama para dormir a la gente y le damos un plato de comida. No es como en otros sitios que son asalariados. Sin embargo, cuando una persona llega y la gran mayoría que necesita, porque es una ciudad que no tiene mar, y necesita ver que nada más los destinos del pueblo, como administrador de los bienes del Estado, que es Lionel, se lo está dando a los ricos. Porque a los ricos que están beneficiando ya no han beneficiado a los pobres. Yo quiero que me digan una obra que haga en beneficio de los pobres, sino en detrimento de los pobres. ¿Usted sabe que un empleado de Zona Franca, que es lo comido por lo servido, apenas tiene pala fría para un fin de semana, y lo tira a la calle, allá está la delincuencia ha crecido por eso? Pero cuando Monchi ganó la primera vez con Ventura Camejo y el doctor Cerulles, ¿fue en Zona Franca donde ellos hicieron el trabajo? Claro, porque ahora la Zona Franca está de parte del PRD, no está de parte del PLD, porque es el mal tratado. Mire dónde estaba el aeropuerto viejo. ¿Qué ha hecho él? Que se lo ha dado a los ricos, y que va a correr el carro. ¿Usted cree que el país ahora mismo lo van a resolver a la gente, los tres que tienen dinero en Santiago? Es la gran mayoría que tiene sensatez. Usted no puede... Dice el artículo 8 de la Constitución, que la salud y la educación es gratuita, y allá eso va manga por hombro. Yo quiero que usted vaya a Cabra y va, y usted vea eso, la salud nuestra, deteriorada, que hay que llevarlo todo. Entonces, ¿cómo usted va a beneficiar personas que no necesitan? Los negocios son privados. ¿Por qué hay que darle 1.200 millones de pesos a la Zona Franca, para que se levante? Cuando ellos ocasionó esa debacle, manteniendo un dólar por los cabellos agarrados. ¿Por qué estando la frontera tan lejos, los haitianos a donde van es a Santiago? Porque es el punto más rápido de llegar, para ellos, donde pueden buscar vida, porque hay un cinturón de miseria en el hacinamiento de Santiago, y ahí se resuelven los problemas, y es una ciudad eminentemente agrícola. Santiago es agrícola. Y con respecto a la apertura de la presa, ¿realmente, usted de lo que cree realmente que tuvo mal manejada? A las 11 y media de la noche, dijo Rodríguez Pimentel, el ingeniero Rodríguez Pimentel, que no iba a pasar nada en un programa de Bérgica Suárez, y ya a la 1 y media venía esta debacle. Porque es que no... Y los americanos dijeron... Ah, porque él fue a un programa de... Fue a la misma noche, y ya a la 1 de la noche venía eso rompiendo, corozo, como se dice. Eso... Yo nunca en mi vida, porque la tormenta no llovió tanto, la tormenta fue Rodríguez Pimentel, y su mandamario, león Fernández Reina, porque... ¿Por qué abren esa compuerta? Cuando los mismos americanos dijeron que no llovió la cantidad de agua. Eso es 75 milímetros, yo dije que 250. Y se inundan los barrios de abajo, a 1750. Pero lo que dicen es que estuvo bien manejada, pero que esa gente no tenían que estar ahí. Pero toda la vida han estado ahí, doctor. Óigame, óigame. Los pobres, toda la vida, han estado ahí. Y siempre, cuando ha habido problemas, ahí lo que se hace es que... Y el yaque nunca había estado en esa... Nunca. Subió al... Se llevó el puente viejo, y luego subió a la segunda planta de Corazán, y luego subió hasta la joya, hasta la hermana Mirabar, o sea, más o menos a medio kilómetro, el pueblo abajo. Yo nunca en mi vida había visto una inundación tan grande. Además, cuando llovía, generalmente decía que había una tormenta, o venía un ciclo. El agua que caía siempre se llenaba la estrella Sadalá, y se llenaba la avenida Central. Esta vez no se llenó ni la avenida Central ni la Sadalá. O sea, no llovió la cantidad de agua. La tormenta fue Rodríguez Pimentel, que hizo ese desastre. Porque es que... Entonces, Santiago, murieron cientos de personas, y eso no es verdad, y le fueron ni que 31 ni 32. Y no se sabe lo que pasó. Eso arrasó. Eso acabó. Eso fue una cosa desalmada lo que hicieron. Y acaban con todos los guineos y todos los plátanos de la línea. Porque tú sabes que el presidente Grullón, Juan Isidro Jiménez en 1900 debió el río, ya que del norte, para que se desembocara en Montecríti, porque no era ahí que lo hacía. ¿Dónde le desembocaban? Se metía para la parte de Buen Hombre, donde está Luperón, para allá. Ajá, ¿eso no desembocaba en la valla de Manzanillo? No, él lo debió. Por comercio, cuando tiraban los troncos y eso. Él tenía un vapor que se llamaba Fanita, para hacer los negocios. Entonces iba a la valla de Luperón, no al otro sitio. No, claro. Él lo debió, entonces, pero el río hueve y sale por el campo. Coge su curso. Coge su curso. Pero eso fue un desastre. Entonces, el gobierno del presidente Fernández, Santiago, es un desastre. Y a nivel nacional lo veo también con los míos. Allá no tienen nada que buscar. ¿Y qué otras provincias tienen esas condiciones? Moca. De las que están aledañas. Moca. Moca, La Vega. El sibaeño es diferente. Fíjense, yo le voy a explicar algo. Hay un pueblo que se llama Motril, allá en Granada, donde era Boadí, el hijo de Aiza la Horra, que era... Pero en España. Sí, donde fue el último reducto en 1492. Sí. Que Balaguer lo citó, que dijo, yo era como mujer, lo que no pudiste defender como hombre. Sí. Porque el hijo peleó con su tío, el Zagal. Trajo la diferencia, y ahí derrotaron a los moros, los cristianos. ¿Cómo se llama el pueblo? Motril. Ajá. Y de ahí descendemos. Como el famoso producto farmacéutico. Exacto. ¿Y entonces? Ese motrín. Ah, ya. Frente con L. Ya. Los sibaeños descendemos de aquí, de allá, de ese pueblo. Por eso hablamos con la I. Y no son, y no son, la gente del Sibao no son canarios. Hay una gran emigración canaria de 1785, que llegó, llegó a Cuba y allá, pero no, la mayoría, el fundador de eso fue Miguel Fuerte y Auz. Entonces el sibaeño viene de ahí fuera de ustedes, que vienen del Líbano, ¿verdad? ¿Y entonces? El capitaleño viene de Aragón, hablan con la L. Aragón, una región en España, tiene 50 mil kilómetros cuadrados, y hablan con la L. ¿Y eso que viene de Motril? Somos lo de Gallado, lo de la I. Lo de Granada. ¿Y qué particularidad tienen esa gente que tienen que ver con las elecciones? Porque somos muy chauvinistas, no estamos, no somos asalariados. Hay una diferencia, doctor, cuando un individuo, el capitaleño es asalariado porque es una capital. Y el santiaguero es romántico. Por ejemplo, ¿La franja no tiene 300 mil, hombre? ¿Allí en Santiago? ¿En Santiago? ¿En Santiago? Sí. No, allá hay como 100 mil. Quedan como 40 ahí cojeando, 60 mil para la calle. ¿Por culpa de este gobierno? Sí, porque el dólar, al mantenerlo bajito, yo no puedo competir. Entonces hay que ponérselo alto para que compitan. Sí, porque, ¿qué hace, doctor? Él está subsidiando la pobreza. Porque tú eres de los que está defendiendo la devaluación. Por eso, porque Andy lo invitó a su programa. No, Andy me invitó con responsabilidad porque me cerraron el programa que yo tenía en Santiago. Ahí te lo cerraron. Ahí lo dice ese periódico que usted leyó ahorita, que ya esos tiempos habían pasado. Y no solo me lo cerraron, me mandaron a ofertar dinero y cargo. Pero yo no me vendo. Yo no tengo precio. Y me mandaron a cerrar el programa porque el presidente dijo, José Rafael Vázquez dijo que había que cerrármelo. Y Carlos... Barguita no hace... Fuegur. No hizo. Amenazó al canal 3 de allá, América TV, a virus, y que lo iba a sacar del ángel si no me sacaban. Y no era que usted estaba muy virulento. No, yo estaba hablando la verdad. Porque la verdad hay que decirle. Todo lo que yo he dicho aquí es cierto y usted lo puede comprobar. Yo no hablo mentira. Porque eso sí tengo yo. Ahora, ¿qué ellos consideran? Que no les gusta que les digan la verdad. Porque a mí me dijeron que el presidente Leónel Fernández había visto uno de los programas donde yo hablé. Porque yo estaba hablando que... ¿Usted cree que ella come chicharrón en la Villa Mella? Es el país, ni es la capital. Dije del metro, de la fe de Villa Mella. Ese es el país. Una aventura administrativa. 14 kilómetros. Eso va a resolver problemas en la capital. Eso fue como un elevado que hizo de Andino torcido allá. ¿Dónde lo hizo? Al revés. Él lo hizo de norte a sur y era de este a oeste. Entonces está torcido. No, pero es un problema de Di Andino. Él siempre hace las cosas de en vez de ese de este o este lo hace del norte a sur. Ah, porque como Chascoqui. Porque el problema de Villa Mella es que ese metro está fenómeno si fuera del aeropuerto a Santiago. Ahí es que va el metro. No. Del aeropuerto a Santiago no, porque yo creo que... Está aprobado el Santiago Jaina, doctor, y no lo hicieron. Pero yo creo que la entrada de la capital sería los alcarrisos el problema de la entrada aquí. Exacto. No es en la salida. Es para tú entrar aquí, que hay un lío, que uno tiene que madrugar. Y usted cree que hay problema... Y ya Santiago se puede circunvalar, ¿eh? Pues porque no termina la... La única ciudad todavía que pasa la autopista por el medio, Santiago, ¿por qué no termina la circunvalación? Que vaya del aeropuerto a Puerto Palas. Ah, pero eso no es rentable. No es rentable. No, esas aventuras administrativas son las que dejan dinero, lesionando los intereses del pueblo. Doctor, este país lo que necesita es salud y educación. El postre aparece para después que usted coma. Yo no veo aquí que se avizora un futuro estando aéreo y estando en el aire y gastando tanto dinero que tanto este pueblo necesita. Mira lo que le dijo Chávez, ¿y dónde están los cuartos? Cinco años demora. A 25 años, un 1% y nos da barríe a 50 dólares. Y esos 50 dólares, ¿qué hace él con los cuartos? Nadie sabe. Él es metro. ¿Y usted cree que el metro es el país? ¿Usted cree que usted tiene un carro bonito? Entonces, hay una cosa que la gente tiene que entender aquí en este país. Nosotros queremos un presidente que siente los pies, que se sienta que está pisando. Un hombre seguro como Miguel Bagamado no, porque es seguro. Él siempre habla con seguridad. ¿Y qué es lo que usted le siente al presidente? ¿Qué aéreo? Que no está... Usted dice que es de Grandes Ligas y ustedes son de Rookie League. No es de Grandes Ligas, sí, dilapidando los fondos del erario público. Es de eso de Grandes Ligas. Porque el sector salud que me da pena, yo como médico, que veo lo que está pasando en mi pueblo y en este país, que tanto la gente necesita... ¿Qué pasa a juicio suyo que no ha funcionado el seguro familiar? Porque ellos no han terminado de poner los pies sobre la tierra. Primero hay que ponerle un médico a funcionar ahí. Gente médica que sepan de eso. No clientelismo político. Así como la de Bacle de la presa que puso un ingeniero químico que lo que hace champú. Él tenía que poner un ingeniero de esos que saben que están ahí. Pero viene a improvisar con gente que no son médicos a hacer con la boca vía que va a hacer lo de salud. Él no tiene interés en eso. Lo de él es otras aventuras administrativas de que ir a artificiar y de que una carretera cibernética. Es el futuro del país. Doctor, vamos a dejarle las investigaciones. Porque usted sabe que hay que hacer las dos cosas. Cuando Balaguer hacía las avenidas suntuarias, ahora son usuarias. No, no, no eran suntuarias. Cuando a ti te enseñan la computadora en la escuela, después resulta que esa computadora es necesaria. Pero si no hay luz, ¿qué vamos a poner computadora en la escuela si aquí no hay luz? Allí me lo canto y aquí vamos a poner la computadora si no hay luz. Doctor, primero vamos con cosas. Vamos a dejarle la investigación a los americanos y a los europeos que son los que tienen en la papeleta. Nosotros no nos podemos poner a investigar ni hacer aventuras administrativas. Vamos a dejar eso para cuando se pueda. Aquí hay otra cosa prioritaria. Aquí la salud y la educación son los más prioritarios. Aquí hay un país, un pueblo sin salud. Mira todo lo que ha pasado aquí. Lectopirosis, cosas prevenibles, dengue. En este caso quiero decir algo de dengue. ¿Cómo se ponen con unos bozales a sanear cañadas? La cañada no está en mojito. De dengue le hay de yito. Eso está en agua limpia, estancada, no en agua sucia. Y pica de día, no de noche. Lo que tienen que criar los criaderos, los maceteros, las flores, donde están las gomas de los carros, las poncheras, las vacinillas. La basura. Pero, claro, la basura da la lectopirosis, la lectopira, que la de ratón, la orina. Pero... A propósito, las inundaciones no han dado epidemia, pero si eso se llevó los ratones, con todo, llevo todo, ¿qué es lo que va a dar? Y dejó el doctor sucio lleno de lodo, doctor. Eso es como en Cuba. En Cuba no hay ratones ni cucarachas, porque ya no hay nada de sobra. Porque no hay basura. No, ya no hay sobra. Pero imagínense. Allá no hay basura. No, no va a haber basura. No va a haber a ver. Eso me recuerda a mí, a Candelier, que fue a hacer un curso de tránsito de Amés. Y en Cuba hay carros. Fue un curso de represión que fue a hacer allá, porque había que en Cuba no hay carros. Ustedes no se acuerdan. Cuidado, porque él va a ser vice Miguelito. ¿Quién? Candelier. Candelier es lo que guardia. Y los guardia son el sostén de la patria. Sí. Y una cosa, tú ve este gobierno, este gobierno no respeta a los militares, los militares del sostén de la patria hay que respetarlos. Usted ve gente con Candel que soltando gente de la policía. O sea, suéltame ese. Señor, deje que trabaje con la policía. Porque el principio de la autoridad está atravesado por la anarquía. Doctor, ya usted levantó las sanciones a Monchi y a Euclide. Jamás en la vida. No se la va a levantar. Yo no transijo con personas que no sean de los ideales míos y que no sean sensatos y gente con sentido común. ¿Y qué apellido de Monchi? Fadul. Ah. Sí, pues el secretario de Trabajo, el secretario que está cargando con el problema en la zona franca. El hermano más chiquito, el más querido del doctor Fadul. Pero tiene sus diferencias políticas con él. Con Rosita si él se entiende bien. Allá ellos, yo estoy en mi línea, yo creo que estoy pensando... Saca, el gobierno de Hipólito Mejía era tan malo. El mejor gobierno que hubo. ¿Quién? Hipólito. Ah. Entonces, ¿quién era que compraba dólares? Era Leónel Fernández con Vicente Bengoa porque fueron a Santiago y dijeron a familiares míos cercanos que compraran dólares para ponerlos a 100 por 1. y quien hizo subir la caretía de vida... Eso, mira, de eso se acusó a Leónel una vez y eso no era verdad. Eso fue verdad, doctor. Mire, quien le dio el golesped de Estado a Hipólito fue la pulpería y la farmacia, la ama de casa porque las mujeres son... Pero eso no ustedes querían subir la prima. con el grupo de Santiago que Hipólito... La prima... Hipólito decía que tenía que estar en un 30. ¿Y por qué Hipólito no sale, le hace promoción a Miguelito? No, pero Hipólito ya pasó. Ya puede volver en el 2012. Pero ahora... Ah, huele. Y le van a arreglar la Constitución. Pero Leónel volvió. Cuando no volvía, regresó. No regresó. Por Hipólito. Fue el mejor gobierno. Que Hipólito tiene que meterlo preso y no lo metió preso. No lo toquen, déjenlo. Cuando dice bien el caso Pemes de los 1.400 millones que no aparecieron los cuatro. Eso lo dejaron así de ese tamaño. ¿Y por qué a Miguelito lo anda escondiendo? ¿El qué? A Hipólito. Él no lo anda escondiendo. Lo que pasa es que Miguelito es el candidato. Lo que pasa es que yo quiero decir que es PPH. Señores, proyectos políticos y Hipólito, eso no es una mancha. Para adelante que vamos es una mancha. Pero yo no lo veo como una mancha, yo lo veo como un hombre que gobernó con sensatez un hombre. ¿Y qué tiene que hacer Miguel para que la situación que haya en Santiago se haga nacional? Bueno, yo quiero que usted sepa que la última encuesta que yo supe hace como 15 días tenemos un 4% encima del PLD. ¿Un 4? Sí. En Santiago le llevamos un 23% arriba. ¿Y por qué ustedes no hacen eso nacional? Porque van a decir porque eso es para consumo nuestro que lo hace una señora y ella lo presenta. En la capital ya estamos como doña Milagro arrancó ya estamos estableciéndonos. Porque hay un problema en la capital que es el siguiente que de aquí hay un 40% de los votantes. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las personas que conviven en la capital son adultos. Vienen de otro pueblo a buscar el sustento a buscar una cosecha que no existen en los pueblos de Zimbabue que es el día 25 los famosos cheques. Pues esa gente viene aquí y hay más votantes. Yo no tengo ninguna diferencia con que usted encuentre que Hipólito sea el mejor gobierno. Es un asunto muy personal. Ahora, ¿ustedes les gustaría que devalúen un poco para que la zona franca mejoren? Lógico. ¿Y que lo pongan a cómo? No, no es que lo pongan, doctor. Si no es que puedan competir. Porque ellos... Es decir que ellos no compiten si tienen que trabajar, tienen que devaluar para competir. Doctor, la economía, dice Adam Smith, el macroeconomista más grande del siglo pasado, que los bienes y servicios son la economía de los pueblos. Si no hay bienes y servicios, viene la inflación. ¿Usted entiende? Entonces, ahora mismo con un dólar agarrado por el moño a un 33 y pico, ha subido todo porque no hay bienes y servicios y eso que bajó la tasa de interés. Pero como no hay producción de nada, viene la inflación. Entonces, ¿cuál es el problema de él? Que no avizora más allá. Él cree que lo que tenía Hipólito era malo, pero ¿qué pasa? Ella ha comprado todo lo que tenía Hipólito. Entonces, lo que tenía Hipólito era malo y con eso es bueno, como Locua, como eso, Cambita, Figueroa, nombrando de Café Fita la Grande, a Tony Peña el pelotero, de que hasta un gourmet, de que un cocinero, ¿cómo se llama? Amar Mercedes. Es un clientelismo político. Eso es política. Pero está mal. Entonces, cuando estaban con Hipólito, loco era bueno, ahora con él era malo, ahora con él es bueno. Y los Figueroa a eso y el otro, el Cambita, también era malo con Hipólito, ahora con él son buenos. O sea, que conmigo mi mujer es puta, pero contigo no es tu señora. Lo que pasa que dice, déjenme para antes concluir, dice lo siguiente Enrique Santo Dicépolo, que hizo un tango Cambalache siglo XX, que dice que no es lo mismo un burro que un gran profesor, pero este señor con el dinero quiere manusear a todo el mundo en un mismo lodo. Pero yo le voy a decir al presidente Fernández, junto, pero no revuelto. Porque aquí hay una cosa espiritual e histórica que es la vergüenza. Todavía tenemos vergüenza y no podemos dejar que el país, por un cliente de los políticos, solamente porque el ego personal de él quiere ser presidente de la República, es capaz de pisar cadáveres para conseguir su objetivo. Ese no es un problema. Si vuelve y se asentase ese señor ahí, pobre de este país, porque este país no ve la luz al final del túnel y hay que cambiar. Cuando la cosa está mala, hay que cambiar. Pregúntele a la gente que necesita y usted verá cómo le va a corresponder a la gente. Doctor, gracias. Gracias por venir de Santiago tan temprano. Vamos a venir más menudo. Y a sus acompañantes también. Muchas gracias, doctor Ernesto Fadul, médico de Santiago.